La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 27 de marzo de 2023, lunes de la quinta semana de cuaresma, feria, salterio correspondiente al lunes de la primera semana. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Antífona del Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud. Y gobiernas las naciones de la tierra. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Himno En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos. Que si ardos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos. En el desierto, un alto hacemos. Es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda entre las manos guiadora, la cruz, bordón, que es la venera y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura. Un hombre, un pobre que confía y busca la ciudad futura. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Antífona del Salmo 5 Oración de la mañana de un justo perseguido Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio. Rey mío, Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad. Su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto. Mientras halaga con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Antífona del cántico del primer libro de crónicas. Capítulo 29. Solo a Dios, honor y gloria. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder. La gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Antífona del Salmo 28 Manifestación de Dios en la tempestad Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros de Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo. Al Sarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime. ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo. Con la paz. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Postraos ante el Señor en el atrio sagrado! Lectura breve del libro del profeta Jeremías capítulo 11 versículos 19 y 20 Yo como cordero manso llevado al matadero no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía. Arranquémonos de la tierra vital. Que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente. Pruebas de las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ellos. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Pereces, bendigamos a Jesús nuestro Salvador, que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación, y digámosle confiados. Guíanos por tu sendero, Señor. Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva, te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti. Guíanos por tu sendero, Señor. Enséñanos, Señor, a ser hoy alegría para los que sufren, y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados. Guíanos por tu sendero, Señor. Señor, que procuremos, Señor, a ser lo bueno, lo recto y lo verdadero ante ti, y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. Guíanos por tu sendero, Señor. Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia, y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu. Guíanos por tu sendero, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Guíanos por tu sendero, Señor. Terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el Señor. ¡Pater noster, cuies in celis, santificetur nomen tuum! ¡Adveniat, regnum tuum! ¡Fiat voluntas Tua! ¡Sicut in celo et in terra! ¡Panem nostrum quotidianum, da novis odie! ¡Edimitem novis debita nostra! ¡Sicut en nos dimitimus debitoribus nostris! ¡Etne nos inducas intentationem! ¡Sed liberanos a malo! Oremos. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que, abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos, como hombres nuevos, a tomar parte en la gloria de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.